Seguimos atentos a las informaciones desde Sudáfrica porque Nelson Mandela continúa en un estado crítico y recordemos que los últimos partes aseguran que está estable, aunque la condición sigue siendo muy delicada. Por la puerta del hospital siguen peregrinando ciudadanos, familias enteras, rindiendo homenaje, honor a quien es considerado allí en Sudáfrica como el padre de toda esta patria. Hablamos de un luchador, de un premio Nobel, también expresidente, que dedicó su vida a la lucha por la libertad de este país. Hace una semana una noticia inquietó a todo un país y el mundo. En una rueda de prensa abarrotada de periodistas, el presidente de Sudáfrica anunció que la salud de Nelson Mandela había desmejorado. Las palabras de Zuma dejaron muchos interrogantes en el aire. Mandela permanece en estado crítico en el hospital. Los doctores están haciendo todo lo posible para asegurar su bienestar y comodidad. El hospital de Pretoria, donde Mandela lleva ingresado más de 20 días, se llenó de regalos y muestras de cariño de sudafricanos y gente de todo el mundo que reconocen el sacrificio y la talla moral del Nobel de la Paz. Esto es por lo que luchó Madiba. Pasó 27 años en prisión por este país. Sé que él está feliz. El hogar de Mandela en Johannesburgo ha recibido hoy cientos de visitas de ciudadanos que se han acercado a llevarle buenos deseos. Muchos han aprovechado la mañana del domingo para acercarse al hogar de Mandela después de asistir a misa. Hemos venido aquí para rendir nuestro tributo a Mandela y todo lo que ha hecho por nosotros como sudafricanos y cómo ayudó a que este país se convirtiera en una democracia. Estábamos en la iglesia esta mañana y decidimos pasar por aquí para rezar y vemos que mucha gente ha hecho lo mismo. Aunque Mandela sigue crítico pero estable desde hace una semana, Sudáfrica sueña con la difícil recuperación de su icono. Muchos sudafricanos se reúnen aquí delante de la casa de Mandela en Johannesburgo con un solo deseo, que Madiba pueda volver pronto a su hogar. Chavir Aldecuay, Johannesburgo, Telesur.